¡Ay, güey! ¡Se pasó! ¡Oh, hijo de tu madre! Sean bienvenidos una vez más a Turro Fostón Just So Chat. Continuamos la historia de Crash Bandicoot 4, muchachos, con este nuevo personaje que se llama Coco Dingo o algo así, o Dingo Trillo, no sé, así le llamaría yo, muchachos. El cual tiene esta particularidad de que puede absorber, muchachos. Mira, nada más tiene como su aspirador sota. El carnalito vivía tranquilo aquí en uno de los pantanos, como habíamos dicho, muchachos, y de repente, que qué, que qué, que llegaron a romperle ahí su bisne, y pues no estuvo chido, ¿eh? No estuvo genial. ¡Ay, no, no, no te vayas, cabrón, no te vayas! Ahí está, ahí está, ahí está, tranquilos, tranquilos. Y entonces, pues, busca, venga. ¡Ay, ya vi que se me fueron unas ahí! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Es que tengo que subir rápido. ¡Ay, ahí tengo esta dinamita! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, shit! Ahí está, ahí está, perfecto. ¡Ay, esto está complicado! ¡No, ya bailó! ¡Ya bailó! ¡Se me fue el tren, muchachos! ¡Se me fue el tren! ¿Y ahora qué hago? A ver, me dejan destruir esta cosa primero, porque me está estorbando eso. Yo creo que sí llego, sí llego, sí, sí, tengo suficiente fe, muchachos. Yo creo que sí llego. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Eso! Se los dije. Yo ya pensé que estábamos hablando de algo horrible. De algo, de una catástrofe. ¡Pérame, pérame! ¡Hijo de tu madre este güey! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Rayos, rayos! ¡Check the point! Y entonces, a este carnalito, pues, le rompieron su restaurante o algo así. Era una persona de bien, muchachos. Era un sujeto de esos buena onda. Y entonces, le vinieron a romper todo y pues ya. Aquí están, muchachos, buscando venganza, ¿verdad? Tengo que llevarme uno de estos. ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡Qué tonto, qué tonto! ¡No! ¡Ahora sí ya valió! ¡Ahora sí ya valió! ¡No alcancé! ¡Oh, damn it! Está complicado, muchachos. El primer nivel de este sujeto, donde les muestra lo que les decía la historiecilla esa, está súper leve. Está incluso hasta aburrido, muchachos. Porque es como de, a ver, vamos a ver cómo son los poderes de estos güeyes. Y a ver si de pura pinche casualidad los aprendes rápido porque ya me voy, ¿no? Así más o menos son, muchachos. Y entonces, pues, te decís, ¿sabes qué? Pues yo me voy, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡No! ¡Qué idiota! Es que jalo los de Nitro. Y por eso no lo saqué, muchachos. No dije, ¿saben qué? Me voy a seguir derecho. Y ahorita continúo este desmadre. ¡Ay, güey! ¡Qué chingas pasó! ¡Ay, hijo! ¡Ya te vi, cabrón! ¡Ah, su madre! ¡Cómo es castroso este carnal! ¡Demonios! Imagínense yo queriendo que acaba rápido esto, muchachos. ¿Qué voy a andar acabando rápido? Esto está muy complicado. Está difícil. Esto es para pros. Y entonces, me gustaron sus... Pues... Oye, vamos a ver. Otro, otro, otro. ¡Oh! ¡Oh! Ahora sí. ¡Eso! ¡Las calé! ¡Las calé! ¡Las calé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vieron esa! ¡Vieron esa! ¡Párenme! ¡No seas, cabrón! ¡Uy, güey! ¿Quién sabe cómo le hice, muchachos? ¿Quién sabe? Pero la saqué adelante. La saqué adelante. Y este carnal casi me mata. Tengo que seguir con esta madre. ¡Ah! ¡Aguanta, aguanta! ¡Chequeremon! ¡Chequeremon! ¡Vientos, vientos, vientos! ¿Ahí sigue? ¡Ah, sí! Ahí viene conmigo. ¡Ahora me aguantas! ¡Ahora me aguantas! Porque entonces... Tienes que ir a mi ritmo, hijo de tu madre. Ahí viene, ahí viene, ¿va? ¡Quítense porquerías! ¡Quítense! ¡Eso! ¡Uy, güey! Siento que me tengo que llevar uno de estos, ¿eh? ¡Sí, ah, güey! ¡No! Entonces, es que también tú, güey. ¡Oh! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, ya vieron mi muerte, muchachos! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Aguántame, por favor! Tengo que correr a cada rato. No seas malo, chingado. ¡Demonios! ¡Ay, ay, ay! Ahí estamos, ahí estamos. ¡Hijo de tu madre! ¡No! ¡Shit, po! O sea, me lo tienen que traer desde allá. ¿Qué cabrón? Es que cabrón, muchachos. Está complicado. ¿Y saben qué es lo más... Lo más gracioso del asunto? Que ni siquiera es uno de los niveles principales. O sea, realmente lo estoy haciendo nada más por gusto y porque vi que era este personaje. Dije, ¿saben qué? Vamos a introducirlo aquí a la bandera. Y de una vez, ¿no? De una vez se los presentamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Ya vieron qué fácil. Qué tranquilo. ¡Demonios! Y ahora... Este carnalito. Ahí está. Perfecto. ¿Tú qué haces, papi? ¿Tú qué haces? Dime. ¡Oh! Tengo que llevarme otro. Estoy seguro. Estoy mil por ciento seguro. ¡Corre, corre, corre, corre! Allá voy. ¡Ay, ahí estaba, chica, güey! Pero de todas maneras, se los dije. ¿Se los dije o no se los dije, muchachos? ¿No tengo que alcanzar esa madre o qué? ¡Quítate! ¡Quítate, muchacho! ¡Muchacho! ¡Ah, vientos! ¡Vientos, vientos! Ya lo hizo él solito, muchachos. Entonces es lo gracioso que esta onda ni siquiera tiene que ver con la historia, pero aquí estamos. ¡No, otra vez! Es un personaje secundario como la otra chica. ¡Aja! ¡Aja! ¿Qué pasó? No sé. Ya llegué. Aquí estoy, muchachos. Ya ven lo que les decía. Ya no sé ni qué raya está pasando, pero yo soy Crash, muchachos. Y tenemos este disfrazito bonito, demonios, que este pedazo del nivel pertenece a uno que ya jugamos y me fue bastante mal, muchachos. Me fue muy, muy mal. ¡Ajale! Eso. Y tengo que ir abriéndole aquí camino a este carnal. ¡Ay, güey! Esto está complicadito. Mira, ahí está precisamente esta onda, el Tingo, el Coco Tingo o algo así. ¡Oh! Que es el que me está tirando parito. Eso. Aguado, aguado. Espérame tantito. Déjame primero ir yo aquí a ver qué onda. Casi me mato. Eso. Todo. Vamos bien. Hecho. Vámonos. ¡Avanza, muchachos! ¡Avanza con esas hamburguesas de... ¡Ah! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Se me fue la onda! ¡Tenía que destruir esos! ¡Ay! Espérame. No seas cabrón. Esto va bien rápido, mijo. ¡Va muy rápido! ¡Oh, shit! ¡Ah! 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 Entonces, ¿qué está pasando, muchachos? Esta madre de repente le metió pata. Yo iba bien tranquilo. ¡Y! Se me fue. Se me fue. Yo iba bien relax. Y este carnal de repente dijo, no, espérame tantito. Si yo voy. Tengo clientes que atender. ¡Chingada madre! Y tú aquí te andas haciendo, güey. Mira, ahí va, ahí va, ahí va. Mira, míramelo. ¡Velo! ¡Guácala! O sea, tu propio producto no te gusta, cabrón. ¡Ay, Dios! De mi vida, muchachos. ¿Vieron todo lo que dejé pasar? Este nivel para poder, este... Pues, dejarlo al full. No, va a tener que pasar, este... Mil millones ahí. Mil millones de oportunidades para poder hacerlo bien al primer intento. ¡Rice! ¡Ambros! ¡Ambros por el chingado! Los rápidos son los que cargan. ¡Ay, güey! Sí, son rápidos, sí, son rápidos, muchachos. Otra vez se me está yendo todo. Es que para controlar esta madre es un pedo. ¡No, pero... ¡Ya la habías esquivado, pinche crash mamón! Y no tengo frenos, no tengo frenos. No, mira, me puedo acelerar, eso sí. Pero frenos, na, na, ni hablar de esa madre. Mira, mira, hasta vueltas te estás... ¡Cabrón! ¡Volteate, hijo de tu madre! ¡No, va! ¿Qué pedo con esto? Mira, 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 mira. ¡Oh! ¡Shedward! ¡Oh! ¡Tengo miedo! ¡Agárralo! ¡No! ¿Cómo crees, caramba? Era una chingada ayuda, hijo. Era para que te protegiera de mon... ¡Ah, su madre! No, ya para qué agarro todo esto. Mira, 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 hijo de tu madre. ¿Qué? Me acabo de dar cuenta, muchachos, que creo que la velocidad ayuda más a controlarlo que cuando vas con la velocidad normal del río. Mira, ahí está. Ahí está, vieron que... ¡Punche! Ahí, ahí le hice perfecto. Agárrala, agárrala. Eso, eso. Ahora darte vuelta. Para acá, güey. Para acá, güey. Vamos a ir al revés. Mira, porque nos vamos a dar a nuestra madre. Eso, eso, eso. ¡Ay, la madre! Bueno, al menos ya vamos protegidos, muchachos. Tenemos un golpe de ventaja. Vete, no agarres a madre. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ven, ven, ven. No, 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 no. Eso. ¡Chinga! Parece cachorro que no entiende este cabrón. Mira, mira. Es que no te... Güey, volteate con una chingada, güey. ¿Qué pedo contigo? Ahí está. ¡Ah, vaya, vaya, güey! ¡Vaya! ¡Caramba! ¡Hijo de tu madre! ¡Mira, mira, mira! ¡Un crash falso! Creo que así... ¡Oh, shitballs! ¡Oh, shitballs! ¡Ay, acávate, por favor! ¡Oh, seas cabrón! ¡No seas cabrón! Ahí está. ¡No, no, 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 muchachos! ¡Cuántos! ¡Cuántos! ¡No! ¡Qué nivel, muchachos! ¡Qué nivel estuvo asqueroso! ¡Sí, sí, mí, 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 sí, y así vamos iniciando el maldito nivel. Ya nada más. Ni siquiera, ni siquiera la ocultan y todas esas ondas. Bueno, vamos a ver qué nos depara el destino, que ya le dio un pequeño vistazo y se viene el hielo, muchachos. ¡Se vienen los chingados niveles de hielo! ¡No sé qué voy a hacer! ¡Los odio! Aquí estamos, muchachos, en el hielo, muchachos, el frío. Mira nada más. Ya me resfrié, caramba. Y eso que traigo mi chamarrita, ¿eh? Bien coquetona, muchachos, pues para precisamente no me agarre así mal parada esta onda, ¿no? Oye, zombie, sáquese, muchachos, sáquese. ¡Oh, shit! ¿De qué les digo? ¡Ah, la madre con el hielo, muchachos! ¿Quién les dijo? ¿Quién les dijo que estaba bien? ¿Saben? ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no! Esto es lo peor de la vida, muchachos. No sé qué les hice a estos cabrones. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, no! ¡Me apaño bien sabroso! ¡Qué haría en MP3! ¡Ando lleno de inseguridad! ¡Mira, es que peor que piense fue! Ahí andaba el chingado pingüino. ¡Ando, pero mal, ando mal, muchachos! ¡No sé qué tranza! Zombies, golpes, resbalones. ¡No, no, no! Está cañón, está cañón. ¡Hup! ¡Oh! ¡Oh, oh! Ah, no, pensé que se iba a caer esta onda. Está muy bien, está muy bien. Ya vimos que está... ¡Oh, la madre de los digitos! ¿Cómo está, cabrón? Eso. Tranquilo, tranquilo. Primero. Lo primero, ¿no? ¡Oh, up, up, upy, upy, upy! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, qué idiota! Tenía que... ¡Ah! Flip. Flip. ¡Demonios! Ni modo, muchachos. ¡Ah! No sé por qué. No sé por qué, pero los niveles de hielo me sacan lo peor de mí, muchachos. Y eso es algo que es complicado, ¿eh? No se crean. Parece que soy acá el... ¡Oh, hijo de... ¡Biche de neurosis! Pero no, realmente, solamente con los niveles de hielo. Hay veces que me frustro con algunos otros, pero de volada la encuentras acá como que el... El biz de... ¡Ay, hijo de su madre! ¡Hop! Eso. ¡Hop! Eso. ¡Ay, güey! ¿Cómo... ¿Cómo permití que esa madre me madre a... Ahora sí, literal, ¿verdad? ¡Ah! ¡Pérate, mijo! ¡Qué tranza contigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, hijo de todo! ¡Me salvé! ¡Ah! Esta mascarita, muchachos. Es que me perdí esa onda. Les voy a decir por qué rayos me perdí esta onda, amigo. Puedo detener el tiempo. Y es que el problema fue que yo grabé ya un episodio, muchachos. Ya había grabado uno con unos... Por eso hace rato les dije, ¿sabes qué? Este... ¡Uy! Este era parte de otro nivel. ¿Y por qué? Porque lo estaba grabando. Le andaba dando con todo. Y ala, cada vez de aquí también aquí había algo aquí. ¡Hop! ¿Ya ven? Si lo alcanzo. Si lo alcanzo, como chingando. ¡No! ¡Fuerza! Sin sus porquerías. Y entonces... Pues andaba grave y grave y grave como lo que me di cuenta al final, tristemente, que no estaba grabando. O sea, yo decía, sí, no, está genial, ¿no? Está muy chidito esto de la grabación. ¡Ay, ay, ay! Y dije, no. ¿Qué creen? ¿Qué? ¡Vámonos para atrás! ¡Oh! ¡Rayos! Y ya había pasado un par de niveles. Ya había hecho un chingo de cosas. Y dije, ¿saben qué? Pues ahí, ahí ni modo. Ni modo, aquí estamos. Y dije, lo repito. Y dije, pues no. ¿Para qué chingando? Ya estamos de este lado. De todas maneras sería mentirles y decir, ¿sabes qué? ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué idiota! Sí, sí, sí vi. Sí vi que andaban electrificadas, cabrón. Este hijo de su madre. ¡Ale, perro! ¡Ale, perro! ¡Ay, ay! Eso. Y entonces, pues ya. Decidí moverme y seguir con mi vida, muchachos. Y dije, ¿saben qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Para qué chingando me regreso? Mejor para adelante, muchachos. Ya lo pasado, pasado. ¡Ah, demonios! No, espérame, espérame, espérame. Que tengo que desmadrar a los de acá. Opa. Aguado. Yo sé que me faltan muchos, pero también hay que ser ahí. Todo mal... ¡Oh, oh! ¡Uy! Todo malechote, muchachos. Si es que por eso adelantamos un poquito. Y por eso ya reconozco. Esta onda y no habíamos visto qué tranza. Así es que vamos. ¡Abrados! ¡Para arriba! Parnos el tiempo. ¡Mmm! Estaba más... Creo que tenía que parar el tiempo cuando estaba abierta. ¡Ching! ¡Ja, ja, ja! Nos está yendo bonito. ¡Chulo! ¡Chinga madre! Esta onda. A ver, deja madrerme a este güey. Que es el que me costó menos trabajo. Ahora me voy de este lado. Con permiso, permiso. ¡Demonios! Pero sí, muchachos. No sé. Ahí quedó. Y dije, bueno. Pues vamos a darle átomos. Ya desde donde nos quedamos. Ya que... Ya estamos aquí. ¡Chingado! Ni modo que no. Ni modo de decirle. ¿Sabes qué? Hay que rezar todo desde el principio. No se puede, muchachos. No se puede. Además, nos pasamos unos nivelillos acá de invierno. Que a nadie, a nadie le caen bien. Eso. ¿Dónde me llevas, papi? ¿Dónde me llevas? Bájate, bájate, viejo. Eso. ¡Lo veo! Espérate, espérate. Tengo que detener el tiempo otra vez, ¿verdad? Eso. Ay, güey. Lo estamos... ¡Ah, no! ¡No, de amor! Se me fue todo. Ya, para qué. Quiero hacer yo las cosas bien, muchachos. Quiero hacerlas así como impresionantemente genial. De repente salen con que... Ah, la calabaceo con una fuerza. Con una convicción. Como si lo hiciera a propósito. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ajale! ¿Vieron? Aquí sí lo hice bien. Oye, estos no tenían... Ah, sí tenían toquecitos. ¡Guada! Pásale, 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 señor robot. No hay problema. Yo aquí me espero. Tú eres el que me estás fregando, ¿verdad? ¡Oh, shit! Imagínense. Metieron hielo, electricidad, robots. ¿Quién más ching... Oh, oh. A la se vuelvan a poner las chingaderas porque si no... Ah, me quedó una tablita. ¿Podré utilizarla? Ah, está chingadera. Les digo que de repente me... Me ahogo en un vaso de agua. ¡Ay! ¡Sáquese, muchacho! ¡Ay, güey! Yo pensé que Crash me iba a costar mucho menos trabajo. La verdad, sí dije, güey. Estoy jugando el de Bob Esponja. Básicamente un jueguito. ¡Ah! Diablos, diablos. Ya vi. ¡Oh, oh! Eso. ¡Shit! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Por acá! Es que no te... ¡Uy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué no me sale nada en este chingado? Este capítulo. Ah, bueno. Bueno, muchachos. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Vértebra. Esto va a estar difícil. Esto va a estar difícil. ¡Oh! ¡Hop! 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 ¡Ahí está! Perfecto. ¡Otro chingado casetcito que no puedo agarrar! Estoy... Estoy, este... Sospechando de que sería por... Con el otro personaje, con Coco. Vaya. ¿Ven? ¿Y aquí qué chingado? ¡Oh! ¡Diabolos! ¡Diabolos! Ahí vienen, ahí vienen. ¡Hop! ¡Hop! Ahí vienen los chingados. ¡Uy! ¡Uy! ¡Su madre! Tranquilos, tranquilos. Estoy sospechando que sea con eso, muchachos. Vienen tres. Siempre vienen tres. Vámonos. Vámonos. ¡Hop! Eso. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Ya me di en la madre. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Yo estaba ahí! ¿Por qué? ¡Ah! Les dije que esto va a estar complicado, muchachos. No va a ser el típico paseo por la playa al que estamos acostumbrados en otros juegos. Que sí tienen su reto. Que sí tienen sus... Sus... ¡Ay, güey! ¿Por qué no salto dos veces? ¿Ves que también de repente ya es ponerme el pie chingado? Ya es decirme, ¿sabes qué? ¡Me caes mal, güey! Honestamente. Te quejas demasiado. ¿Y qué les puedo... ¡Ay, no, no, no! ¡Saque ese chingado tiburoncito! Y entonces, pues, ¿qué les digo, muchachos? ¿Qué les digo, no? Yo aquí estoy tratando de hacer mi mayor esfuerzo y esta madre no la aprecia. Esta madre no la aprecia. ¿Qué les puedo yo decir? Esto. Ahí está. Esto. Ahí está. ¡No me digas que... ¡Ah! ¡Oh! 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 Pero yo creo... Soy fiel creyente de que este juego no es para jugarse una sola vez, muchachos, ¿no? Es como para que estemos chingue chingue. Que cada vez que te metas digas, quiero un reto nuevo, demonios, ¿no? Porque vean, o sea, realmente se obtienen un chingo... 12. 12 de estos chingados diamantes, obviamente contando la otra dimensión. Y pues es para estarlo rejugando y tenerlo un chingo de tiempo aquí. que te lo gastes, que le saques jugo al maldito juego, esos juegos me gustan esos juegos me gustan, para grabarlos es otra onda, para eso están los carnales que hacen que los completan al full y ahí los platinan pero yo me gusta divertir me gusta mantenerme mi cordura muchachas, y es que vamos a esto de osos de carrera, no sé si al jefazo ojalá, ojalá que sí porque ya tiene rato que no enfrentamos a un jefecito y al parecer, pero no, no, no creo no creo, ustedes dicen que Crash sigue cagando de frío, yo estaría igual, yo estaría igual, y eso que me gusta el frío, pero esto ya es esto ya es ridículo, dicen eso, sin tocar esa chingadera como no, como los grandes, la nieve es otra cosa, muchachos, que no los engañen en los juegos, la nieve es hermosa mira, mira nada más, eso es lo bonito eso es lo bonito, demonios en cambio, el chingado hielo es otro pedo, eso es lo feo eso es lo, hijo de tu madre oh, mira ese carnal, viene, viene en chinga a ver, ¿les puedo pegar? le voy a intentar pegarles, a ver si no me matan estos cabrones vámonos, ah chinga ¿de dónde venían esos güeyes? oh, perro ¿sí vieron cómo saltó ese güey para proteger a su amo? no, es que estuvo impresionante, yo ya ya llevaba el giro así como listo para darle en su madre y de repente se cruzó como un guardaespaldas como todo un pillo ahí, cuídate no sé, a ver sí, sí les puedo pegar, chingado y yo teniéndoles el pánico de mi vida a ver, hijos de su madre yo creo que me voy a cruzar cuando estén precisamente juntitos, eso eso papi, ahora sí ¿dónde está tu maldito guardaespaldas? muy chingón ahí ahí con esas madres protegiéndote pero ya cuando se se quitaron ay, no me pegues pues te pego te pego todo lo que quiero ¿sabes? con todo el puño cerrado oh, me res hijos de la rechina esto es horrible lo saben esos hijos de su madre que programan estos malditos juegos muchachos no puedes ni saltar bien o sea, te lo juro no puedes ni siquiera estar tranquilo ahí está espérame, espérame, espérame que aquí pueden esconder una chingada dinamita y los olvidaré mucho más vámonos, vámonos me arriesgué mucho check it points cada vez amo más los malditos check it points muchachos no saben cuánto los veo y me emociono o sea porque digo sabes que ya puedo morir un ratito en paz y, ay, ay, ay ¿este cómo era muchachos? oh, oh oh, ay ahí está, ahí está no, no, no eso ay, la madre me ponen un switch ahí en medio hijos de la rechistosa a ver eso eso, chingada madre pues no estoy tan güey no estoy tan güey el pedo es que estas madres se caen eso ay eso ay denme una oportunidad mira, ya tengo check it point ya tengo un guardaespalditas ya tengo todas esas cosas perfecto ay, ay, ay otra vez tenemos más tenemos más ¿de dónde eso salió? ay, cabrón me salté demasiado no había nada ¿dónde estás? ya te vi ya te vi que andas de pillo ya te vi que andas de groserote eso, chingada ay, chingada no puedo quítese no puedo hacer el reto, muchachos ¿qué me faltó? a ver oh, oh diablos eso no lo sabía nunca me lo explicaron encontrarás una gema amarilla escondida en otros niveles para abrir ese wow les digo estos juegos así son muchachos son de encontrar una cosa y otra y otra y otra y otra así que sea, chingada madre y pues así no las tenemos que andar son para exprimir estos juegos y está muy bien está muy bien les repito para grabar no es lo mejor pero para esta madre sí para esta madre sí sí es un reto muy bonito y espero que quien lo juega digan esto está fácil esto está genial esto me encanta no sé no se confundan a mí me gusta también pero está muy cabrón no ja, ja, ja ja, ja muchachos hop 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 no la alcancé cabrón esto ahí está uh aguanten aguanten que estas madres a ver eso estas madres las puedo apretar muchachos pero ojo ojo casi me vuelan las nylons uh mira nada más y esos eso fue como un secretito que encontré ¿no? ahí va ay 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 oh ah si me alcanzó a dar pero no sé hasta dónde estoy yendo muchachos me encanta ya vieron ando yendo a todos pinches lados que genial que es esto hace rato explotó y me dio un chingo de miedo eh oh mira es ese wey por qué dice que extrañaba seguramente yo era algo así ¿verdad? oh si oh que bonito esta chingada madre yo que oh oh mate al osito pero te acababa de conocer o sea a ver a ver el osito no tiene lo suficientemente no es suficientemente fuerte para destruir un árbol pero yo me fui a estrellar valiendo madre ¿verdad? vámonos 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 ok ok para impulsarme perfecto vámonos eso ay ay ahí está es que wow me salte un chingo venga vámonos vámonos no te tengo miedo perro yo sé que es esto yo puedo con esto vámonos vámonos ay pinchosito estás cabrón pinchosito coca-cola estás chingón vámonos vámonos salto ahí está a la madre muchachos esto está tenso esto está tenso porque sé que no no estás cabrón eso tranquilo tranquilo tengo bajo control el osito coca-cola me está protegiendo vámonos chingón chingón venga osito vamos a darles en su madre no puedo saltar aquí no puedo saltar aquí venía el osito con sus pichas patitas ahí en el suelo ahogado ahogado tenía más resbalado y diso que cualquier otra pinche cosa ese carnal el del córtex viene pero en sueño ah perro pues tú sacas el chido porque yo no puedo sacar mi osito triple este con propulsión a chorro chingao buen wow si todo te volveré a ver no lo sé quisiera volver a verlo muchachos boom saca la ca oye qué bueno no sé si así termina el chingao nivel pero me fui por un lugar por el que no tendría que irme o tenía que irme a la derecha y ahí me perdí de algo no sé muchachos no lo sabremos vamos a avanzar no sé si este fue el jefe por así decirlo entre comillas pero pues vamos a a ver qué demonios se abre en el mapa no abros continuemos aquí estamos mira ese carnal bajó bien tranquilito ahora sí es el jefe quiero pensar que sí ah mira ahí está es lo que les iba a decir de este cocodingo muchachos es un personaje alternativo como esta Tona Tona Bandicoot que ya vi andaba investigando muchachos que le dieron un cambio de look muy asesino le dijeron sabes que la chava era según la sexy así como y ahorita lo es no me malinterpreten pero lo pusieron como de diferente manera y eso está cool está bien me agrada la verdad es un muy buen personaje muchachos Crash Bandicoot eso dices tú muchachos eso dices tú lástima que yo no estuve ahí para saber qué onda con la rivalidad de estos carnales venga me gusta me gusta vámonos ¿a qué? ah mira puedo parar el tiempo muchachos aguado porque se viene lo bueno ¿qué va a disparar este cabrón? o algo así aguado tiene tiene power tengo que detener el tiempo para algo pero la verdad en este momento no sé para qué tengo un poquito de miedo a ver por ejemplo vamos a parar vamos a parar el este que va oh oh ahora el tiempo oh es invencible es invencible corran corran oh oh es que güey también eres muy opi carnal oh diablos ¿ya murió? ando por aquí a ver que estás carnal órale a su casa perro es muy obvio muchachos lo que estás haciendo oh 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 ¿qué es eso? oh 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 pero por qué es que me me intriga que me pongan el chingado ah ya vi ya vi ah ya justamente andaba diciendo me intriga que me pongan el chingado este poder si de repente no no lo voy a utilizar pero ya vi que sí lo voy a utilizar muchachos eh segundo golpe basta es que yo también estaría bien emperrado muchachos estoy creando cosas ay güey oh se pasó oh hijo de tu madre uh uh muchachos vámonos oh oh espérate espérate pase mira uh guardando el tiempo como el chingado quicksilver muchachos vámonos sweet dreams y todo chingado oh 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 ay 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 perro tercer golpe nos falta uno más uno más uno más uno más como no aunque te emperres porque tus propios oh ay güey si no seas grosero fuiste tú no lo niegues oh vete al demonio vete al demonio que no se caiga en otros si cae en otros es que ya está pasándose de lanza pero ay está bendito sea el señor muchachos a ver dale oh oh ahí está estoy bien mi chavo todo bien papi ay 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 oh shitballs otra vez otra vez shitballs oh demorios oh oh no lo había logrado maldita sea a me dejaron en ese a ray ya me estaba lamentando de que iba a valer madre todo muchachos oye este cabrón está muy loco eh a que tonto no puse mi salto en el tiempo demonios esto si está complicado solamente estamos esperando a un maldito este golpe a bot más ay güey no no ay 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 ahí está ahí está ahí está oh no 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 que tenía que agacharme chiii voy ahí vamos ahí vamos ya este es el último este es el último que bueno que pinches bueno que me dicen sabes que muchacho no me importa esto ahí está corre 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 acomodate acomodate que hay este güey agáchate agáchate agachados corre corre derecho ay que cabrón quien me empujó quien me empujó y a que hora demonios estamos ay güey estamos con todo estamos con todo pero como todo juego muchachos tienes que aprenderte el orden de las cosas no así es que mira ahí viene este güey ahora nos vamos por acá caminamos por abajo eso ahora otra vez eso ahora detengo el tiempo porque si no me rompen mi madre ahí está perfecto ahí está donde está el robot hijo de tu madre corre 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 donde está el robot hoy hoy están cayendo está lloviendo todo este pedo aguas aguas otra vez eso corre corre ya dale ahora ahora qué chance me dio me dio mucha chance porque me ayudaba a continuar desde que nada más le faltaba un golpe estaba muy cabrón eso malditos marsupiales del demonio yo no sabía que que crash en marsupiales de hace muy poco eh tibi crash no hay nada más que esto sí muchachos estamos atrapados en un loop de doctor strange muchachos vámonos tan sencilla no manches ya les ya llegó el jefe ya llegó el jefe jefazo de este carnal sí muchachos vete a dar un rolecito eh ya lo corrió no lo sustituyó el cabrón por supuesto el generador oh diablo eso es la traición muchachos la decepción la traición hermano oh diablos pobrecito de este cabezón es que ese güey es como algo dueño del tiempo no hace rato traía ahí como un relojillo o algo así ya ves tranquilo muchacho eh que ve lo que le pasó a dormamu dormamu valió madre si eres un grosero es un grosero la verdad tú no terminas un contrato así de fácil déjalo terminar muchachos déjalo terminar que se desahogue el muchacho ya ves les dije que íbamos a terminar en un loop Crash es un amor muchachos miren nada más ya ves siempre llega un momento en el que tenemos que trabajar junto al malo maloso estuvo bien estuvo bien lancémonos a la nueva aventura en una pinche que chingados es eso pues un volcán vámonos vámonos che vortex se mató perfecto yo pensé que aquí se acababa el juego lo que si se acaba es este capítulo muchachos si llegaron hasta este punto consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó yo los veré mañana con otro videito y en unos días continuamos esta aventura ahora con el este neocórtex aquí de nuestro ladito de la mano juntitos juntitos al éxito muchachos como tú y yo en este canal muchachos juntitos vamos a llegar muy grande muy largo muy chido nuestro camino todo lo más genial de la vida siempre y cuando ahí nos recomiendes y crecemos con tus vámonos vámonos muchachos yo soy Chad cuídense mucho que tengan bonito fin de semana digo ay chinga no es cierto es lunes caray es que estoy grabando esto en viernes pero muchachos que tengan bonito lunes vámonos vámonos que si no se me cuatrapé el cerebro bye